El lecho de muerte de Luriel, amigos. Así es. Bienvenidos al lecho de muerte de Luriel. Esto es algo que va a pasar el 27 de agosto del año 2021. Vamos a ver. Ayúdame a volver a reír. No. Vamos a poner una rata graciosa. Una rata así, pero chistosa. ¿Qué dices? Una rata graciosa. ¡Eh, sí! Rata graciosa. Todos poniéndome rata payaso. Rata payaso en el chat.